La preselección nacional de fútbol de la categoría sub-20 inició su reconcentración en la Escuela de Talentos de Diriamba, previo a su participación en el mes de marzo en el Premundial de Puebla, México. Jugadores y cuerpo técnico esperan dar la batalla en tierras aztecas. Con ganas y deseos de seguir trabajando para lograr el objetivo que ya logramos, ahora necesitamos terminarlo y seguir adelante cada día, dando el máximo en cada entreno para lograr lo que se espera. Una aventura muy bonita que es el Premundial en México, y bueno, pues ya ha empezado con 29 muchachos, vamos a estar esta semana con todos ellos y ya a partir de lunes vamos a reducir un poquito. Espero lo que esperamos todos, pues hacer un buen papel en México, ir a competir e intentar conseguir una de las cuatro plazas que dan acceso al Mundial, es muy difícil. Tenemos los dos primeros partidos, la primera fase con Cuba y Canadá, y después, pues bueno, nos puede tocar Estados Unidos o Costa Rica, bueno, veremos, a ver, vamos a ir paso a paso. Entre los nuevos elementos de la azul y blanco se encuentran el volante de contención del Ferretti, Marco Zambrana, y el volante mixto, Guillermo Padilla, inscrito actualmente en el Berliner SC de la sexta división del fútbol alemán. Yo vengo a aportar mi granito de arena, y la verdad lo que puedo esperar es que yo voy a dar todo para ganar mi puesto y para demostrar que esta selección sí puede salir adelante, y esperemos que todo salga bien, que los resultados se nos den, además del juego, y que presentemos un buen papel en México. Es el primer entrenamiento que tengo hoy, y yo creo que sí, que ha habido mucho entendimiento entre todos los jugadores, y eso es lo que se pretende, después de que nos entendamos unos o los otros para poder formar este equipo. La Sub-20 entrenará la parte física en la Escuela de Talentos, lo táctico en el Municipal de Iriangén, y el fogueo en el Nacional de Managua. José Luis Hernández, 8 Deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!